Ya va, ya, ya va, ya. La ley de hoy, por favor. Ya, ya, ya. Con un poco, mira, con pesita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Todos están mejor aquí? ¿Cómo? Muchachos. Todos tienen problemas. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, por favor, promete todos sus asientos. ¿Los están? Sí. ¿Faltar algún? Sí, en el baño. Ya vienen para acá. lo que falta o el que falta la próxima y la primera conferencia va a ser a cargo de una persona que está cerca de ustedes yo recuerdo la oposición pacífica en el cubo había una señora que yo siempre había mucho y que estuvo presa por ser parte del documento que yo considero más importante que se hizo en el siglo XI en la isla de Cuba que fue la patriarca de todos la escribieron el parecido Félix Coné que fue uno de los asistentes a un seminario la escribieron también parte de ella la de Félix Coné que vino al primer seminario también fue parte de la patria de todos el presidente como me avanzaron abogado luchador con la dictadura gran amigo de nosotros a los varios amigos de la fundación y tengo el honor de presentar a mi amiga Marta Gabriel Rosa Roque Gabey quien es un año con ustedes y precisamente para mí tengo una abertura a la fundación de la carrera Gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo poder conversar un rato con la mayoría de ustedes, que es la primera vez que vienen a Miami, que todavía, como decimos nosotros, tienen amacado la rique de la revolución en el tobillo, porque sentía mucho decir compañero y compañero. Bueno, esa palabra aquí directamente no se usa. Nosotros, incluso dentro de la oposición, nos tratamos de señor y señora para un poco que dejar hacia al lado el compañerismo ese que pegó el régimen castrista, que lo pegó hace poco, porque mientras estuvo la Unión Soviética en el bombo, se decían camaradas. Usted no había ni nacido, la mayoría de ustedes, yo creo que con excepción de uno o dos aquí que son un poquitico mayores, ninguno de los jóvenes había nacido. Y entonces se decían camaradas para decir lo mismo que se decían rusos. Y entonces después, bueno, pues el camarada ese resultó tan pesado que se cambió por compañero. Y veo que muchos todavía dicen, han traído a Cuba para acá. Me imagino cuando dentro de dos semanas se vayan, ya se vayan con eso por olvidado. Pero ciertamente es así. Bueno, yo quiero hablarles de un tema que es un poquitico conflictivo dentro de muchos, que es el problema de la sociedad, el peligro social, la ética, la moral, etc. Y lo voy a hacer como recordando mis viejos tiempos, porque yo fui en muchos años profesora de la Universidad de La Habana, yo soy economista y fui profesora de estadística matemática de la Universidad de La Habana. Y voy a hacerlo recordando mi época del profesor. ¿Qué tiempo yo tengo, Santiago? ¿Dónde tú estás? Todo lo que necesite. Ah, qué bien. Está bonito. Bueno, siempre que hablamos de Cuba y de las posibilidades de un cambio, pensamos en la destrucción que hay en el país. Aquí hay personas de distintos lugares de la isla y todos sabemos cómo está la isla de Cuba destruida. Yo soy de La Habana y La Habana, cuando usted la camina, parece prácticamente que está bombardeada. Sí, por supuesto. Y así sucede con otras ciudades que también, además de haberse destruido desde el punto de vista material, se han destruido desde el punto de vista de la vida social. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay alguien por aquí que me dijo que es de Manzanillo. Y yo tengo amistad. ¿Quién es el de Manzanillo? Tú. Yo tengo amistad en Manzanillo. Me dice, Marta, aquí después de las cinco de la tarde, ¿tú no tienes dónde ir? Tú vas para la calle y no hay a dónde ir. Bueno, eso mismo sucede en La Habana. Lo que pasa es que La Habana es más activa y se mueve más el dinero que en estos pueblos pequeños. Y entonces se puede ir, digamos, a un restaurante tipo paladar, a un bar, a cualquier cosa de esas con divisas. Si se tiene moneda dura, pues se puede ir a alguno de estos lugares. Porque con pesos cubanos, muy pocos lugares hay donde ir. Recientemente han tratado de restaurar, por ejemplo, el cochinito en La Habana, algunas heladerías y eso. Pero eso dura lo que un merengue en la puerta de un colegio. Porque ustedes saben muy bien que se hacen las cosas y de pronto, ¡ah! la maravilla. Y a los tres días ya no sirve. Porque no hay pega. Nada pega. Todo dura poco. Y dura poco porque es parte del sistema. El sistema mismo es el que hace que las cosas no funcionen. Porque no hay organización, no hay registro económico, no hay nada que estimule a que el trabajo continúe. Pero todo esto afecta desde el punto de vista social y desde el punto de vista material. Y estas cosas, para mí, no tienen importancia en la reconstrucción de México. ¿Por qué? Cuando ustedes tengan unos días más aquí en Miami, se van a dar cuenta cuántos millonarios cubanos hay en Miami. Unos cuantos. Pero unos cuantos cuantos. Se los puedo decir así, sin temor de equivocar. Esas personas y además las compañías extranjeras, una vez que se abra la base económica en Cuba, van a ir a Cuba, van a construir casas, van a hacer edificios, van a hacer lugares sociales, van a restablecer la vida nocturna, van a restablecer la vida social sin ningún problema. Eso no tiene para mí ninguna preocupación. Claro, puede que cueste algunos años, pero les puedo decir que en 10 años Cuba va a ser otra cosa diferente. Cuba va a ser lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido la involución en 1950. Entonces, pienso que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, el restablecimiento del país no va a tener ningún problema. No es algo que preocupe ni algo que nos llame a preguntarnos cómo se va a resolver. La competencia, que es la base fundamental del capitalismo, va a resolver sin ningún problema el desarrollo social del país. Ese que no tenemos en estos momentos. Ahora bien, ese no es el problema. El problema es el tejido social. ¿Ustedes saben lo que es el tejido social? A ver, los niños buenos que contesten, ¿qué cosa es el tejido social? A ver, me dirán, ¿qué cosa es el tejido social? No, no, miren, para allá sí contigo, sí contigo. Bueno, el tejido social, para mí, la noción que tengo, ¿qué tiene que ver con la sociedad? ¿Qué tiene que ver con la sociedad? La noción que tengo es eso, que te he inscribido a la sociedad. Ajá, ¿tú eres Yasmín? Sí, Yasmín. Yasmín, ¿está bien? El tejido social es eso, precisamente, referido a la sociedad. Dime. Yo creo que el tejido social es cómo uno mismo está distribuido con el segmento de los trabajos que tiene la sociedad. ¿Cómo está conformada la sociedad? ¿Qué la información mueve? ¿Y cómo está la distribuida? Sí, ¿tú eres Quilene? Quilene. Bueno, estamos bien. Estamos enfocados en ese sentido. Dime. Bueno, pienso también que el tejido social somos nosotros. Una vez en cuando tengamos claro lo que es el significado de la sociedad. ¿Y tú eres? ¿Cómo se mueve la sociedad? ¿Dalicet? ¿Dalicet? ¿Es correcto? ¿Para qué el tejido social es de la misma sociedad? ¿Dalicet? ¿Cómo se mueve la sociedad? ¿Pero tú me dijiste que te llamabas? ¿Pero no se mueve el apellido? ¿Vilarte Reyes? ¿Vilarte? ¿Vilarte? ¿Vilarte Reyes? ¿Vilarte? Yo tengo un servicio de cambiar el apellido. Bueno, todo eso es así como están diciendo. A ver, dime tu opinión. Para mí es la interrelación que existe entre un grupo de individuos que se de relación y ellos a su vez generan actividades, tareas, acciones, etc. Pero va en eso. O sea, en cómo ellos logran una empatía entre ellos mismos, una armonía, que no va solamente en su forma de pensar, en su predicción, como decíamos acá. Me veíamos ahorita, a cuál piensa un ser humano independiente, pero al final, si viene una misma línea, por ahí va el encamado que lleva un tejido. O sea, un tejido no debe estar con huevo, sino debe existir una unión con ustedes. Exactamente. Eso de interrelación es una buena palabra porque cuando nosotros vemos que las cosas se tejen, incluso la ropa es un tejido. Lo que pasa es que la tela es un tejido tan bien hecho que no tiene ni un solo objetivo. Claro, ¿qué va a ser? Pero, en fin, el tejido social puede tener muchas acepciones, o sea, muchas definiciones. Y creo que cada uno de ustedes lo ha definido a su forma y madera, pero entienden perfectamente lo que es el tejido social. En un país como el nuestro, el tejido social está enfermo. En Cuba le puedo decir que el tejido social está canceroso en última instancia. Ya tiene la fase terminal de cáncer el tejido social. ¿Por qué? Bueno, todas las sociedades son evolutivas. Eso lo sabemos perfectamente. Las sociedades evolucionan constantemente. Las personas de mi generación, las personas de la generación del Señor, no son iguales que ustedes. Ustedes son personas de otra generación, que han nacido en diferentes circunstancias, con diferentes características y que, por consiguiente, tienen una forma de pensar distinta. Pero, hay cosas dentro de las generaciones que, a pesar de que evolucionan, hay cosas que no suelen cambiar. Entre ellas, la moral, que es importantísima y que muchas personas dicen, no, el cubano tiene doble moral. La doble moral no existe, amigos míos. O eres moral o eres inmoral. Una de las dos cosas. Si ustedes van a un diccionario o a cualquier lugar a buscar la sección de doble moral, eso no existe. Usted o tiene moral o no tiene. Si no tiene moral es amoral o inmoral. Una de las dos cosas. Y eso es importante definirlo porque mucha gente dice, no, porque en Cuba la gente tiene doble moral. No, 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 no. Están con el régimen por delante y por detrás están en contra del régimen. No, esas personas son inmorales. Entonces, cuando usted no quiere saber nada del régimen, bueno, sencillamente no quiere saber, entonces hay que practicar la moral. Y la moral en Cuba se ha perdido bastante. Y ustedes lo saben perfectamente porque ustedes recién terminan la niñez. Y estoy convencida, en la casa de cualquiera de ustedes, cuando se hablaba mal del régimen, papá y mamá le decían, pero no lo digas en el colegio, era la advertencia de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Y todos sabían que si tenían problemas en la casa de comida, de zapatos, cualquier tipo de problema, no lo podían comentar ni con nada del mundo. Claro que eso ha cambiado un poquito. Todos nosotros que vivimos en Cuba, bueno, yo vivo en Cuba, estoy de visita, pero yo vivo en Cuba. Todos nosotros que vivimos en Cuba sabemos que ahora se habla más. se habla en el pueblo, se habla en la calle, se habla en la guagua, si coges un almendrón en La Habana, se habla dentro del almendrón, se habla en la cola de la bodega. Y cuando digo se habla, quiero decir, se manifiesta lo que uno tiene el deseo de manifestar. Pero eso todavía no ha sido suficiente. Y hemos creado toda una serie de condiciones, producto de diferentes hechos que nos han llevado a este extremo de no practicar la moral como parte de las cosas que tiene que tener un ser social. Yo les voy a recordar algunas cosas a las personas viejas, pero a los nuevos se las voy a decir por primera vez. Yo le decía al joven Manzanillero que yo me había reunido con un grupo de personas que vino aquí a Miami de la GDTV y esas personas estaban quejosos de todo lo que sucedía con la hija de Raúl Castro y del hecho de que ella defiende la libertad de los gays, de los bisexuales, de los transsexuales, de las lesbianas, de los intersexuales, defiende que ellos tienen que tener libertades. Sin embargo, no defiende las libertades que tienen que tener las personas de pensamiento, lo que implica que hay un límite hasta donde ella defiende esto. Decía, bueno, pero eso es ahora. Ahora ella habla que hay que modificar la constitución de la república para que las parejas homosexuales cuando se casen puedan tener hijos adoptados. Hay que modificar la constitución de la república para que las parejas se puedan casar. En un momento determinado del transcurso de este régimen que nos oprime, esta señora escogió 13 hombres que querían tener un cambio de sexo. Estos 13 hombres que se cambiaron el sexo, que fueron operados y que a ella le autorizaron por primera vez a que cambiaran su carnet de identidad, su nombre, etc. Bueno, queda muy poco. Aquí en Miami hay una, el grupo este con el que yo hablé vino otra, pero algunos han muerto, algunas, porque ya eran mujeres, ya habían cambiado su sexo, eran transexuales y eran mujeres. Algunas han muerto, otras no se sabe, no se ha podido ubicar donde están. Y este grupo que vino, repito, se quejaba de esto. Y yo les decía, bueno, ustedes tienen tremendo adelanto porque en Cuba, en un momento determinado, en los años 60, al principio de la evolución era un delito ponerse en medias blancas. Porque el hombre que usaba medias blancas tenía tendencias homosexuales. Y entonces si te veían en la calle con medias blancas, la policía te recogía y te llevaba para la estación de policía. Era un delito tener el pelo largo. Los hombres no podían tener el pelo largo. Los hombres tenían que pelarse bajito y así el difunto mandó a pelar a todos los barfudos que le bajaron de la sierra con el pelo largo y la barra y todo eso, los mandó a pelar. Porque se construyó un delito el pecho de tener el pelo largo. Pero más allá todavía. Era tanta la folla que había contra el homosexualismo que se creó la UMAP. La UMAP quiere decir Unidad Militar de Ayuda a la Producción. UMA. UMA. U-M-A-P. La UMAP. Ahí llevaban a todo aquel que tuviera la menor beta de ser homosexual. Porque bueno, cuando digo la menor beta, ustedes saben que los homosexuales se expresan como quieren o como pretenden expresarse en su vida y lo hacen con él a los que estima impertinente. Y hay que respetar eso. Y entonces, si alguna persona tenía algún tipo de expresión homosexual, lo llevaban para la UMAP. En la UMAP estuvo Silvio Rodríguez, estuvo Pablo Melanés y más que Silvio Rodríguez y Pablo Melanés, estuvo también nuestro ex arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega y al amigo. Estuvo allí también en la UMAP, acabado de graduarse de sacerdote, que en un momento determinado, una de esas conversaciones personales que yo he tenido con él, porque yo soy católica practicante, pues él me contó específicamente que lo tenían trabajando de enfermero y que no sabía nada de enfermería. Tuvo que aprender a conyectar, porque lo pusieron allí en enfermería a trabajar. Ese fue un momento de discriminación muy grande, pero incluso también discriminaban a las personas por su pensamiento desde el punto de vista religioso. Y allí, a la UMAP, fue una persona que a mí me merece todo el respeto, que murió en un accidente, entre comillas, que es Osvaldo Payá Saquil. Muchos de ustedes quizás, si no nos conozcan, porque nosotros somos de la vieja guardia de la oposición, como yo no conozco a ninguno de ustedes, con excepción de los dos jóvenes que están por ahí atrás, a aquel que lo veo con la embajada checa, al otro más oscurito también, lo veo a cada lado. Bueno, Osvaldo Payá Sardinha era un católico, el padre de Rosangelía Payá, que en estos momentos ella tiene un movimiento para tratar de realizar un prejuicito. Payá llegó a cabo un proyecto que se llama el proyecto Varela, que recogió miles de firmas dentro de la oposición cubana y dentro de los disidentes, porque ustedes saben bien que no es lo mismo disentir y oponerse. Son dos cosas totalmente diferentes, dos palabras diferentes. Estamos claros en eso, que no es lo mismo disentir y oponerse. No hay nadie que tenga duda de qué es eso. El pueblo de Cuba, su mayoría, disiente, pero no se opone. Nosotros en estos momentos disentimos y nos oponemos, porque estamos dando pasos alternativos para tratar de solucionar los problemas. Bueno, Osvaldo Payá Sardinha, al cual desafortunadamente ustedes no conocen, hay que un poco de vivir estas cosas. Fue una persona católica, practicante. Osvaldo estaba muy vinculado con la iglesia desde chiquito y por el hecho de practicar la religión católica, fue a la humana. En aquella época, pedir que eran los homosexuales, los que tenían tendencias a no ser revolucionarios, etc. Todo esto sucedió durante los años en que ustedes ni habían nacido, ni esperaban ni nacer. Y son cosas que nos cuentan que la sociedad comenzó a enfermarse desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista sexual. Ahí comenzaron las enfermedades de la sociedad. Una de las cosas que más daño le hizo a la sociedad fue que el régimen rompió la familia. La familia cubana se rompió totalmente a partir del mismo momento en que se toma el poder. En particular, ustedes conocen que la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y eso es un criterio, es una definición que la deberían tener ustedes como una definición importante dentro del trabajo que hacen. La célula fundamental de la sociedad es la familia. Si destruye la familia, destruye la sociedad. Y eso fue uno de los primeros pasos que hizo la involución. Bueno, yo no le digo revolución porque revolucionarios somos nosotros. Nosotros somos revolucionarios porque nosotros queremos cambiar lo que está sucediendo. Queremos revolucionar lo que está sucediendo. Y los que están en el poder, lo que han hecho ha sido involucionar. Nos han llevado para atrás y por consiguiente no podemos calificarlo de revolucionarios. Eso fue una etapa en que ellos se autocalificaban como tal y se han cogido palabras como esta, palabras como revolución, etc. Le decía que la familia quedó destruida desde el principio. Por ejemplo, cuando empezaron a nacionalizar, entre paréntesis, a robar, que es la verdad, empezaron a robar de los negocios a la familia, empezaron a robar los negocios a las compañías extranjeras que estaban en Cuba, etc. La familia tuvo que emigrar porque no podía estar dentro del país. Yo les puedo contar que en el momento en que se llevó a cabo la invasión de Playa Girón, fueron llevados a distintos lugares como presos miles de personas, miles de personas. Todas aquellas personas que no tenían alguna idea de apoyar al régimen fueron llevados inmediatamente a prisión, en distintos lugares. Los que han ido por La Habana tienen que haber visto al Príncipe. El Príncipe es un castillo que está ahí en La Habana, allí lo llevaron. Ahora el Instituto del Libro hace sus presentaciones en La Habana. La Habana era un lugar atrozo. Allí mismo en La Habana fusilaba el argentino Ernesto Che Guevara, fusilaba cubanos sin siquiera, allí sin siquiera hacerle juicio. Sino tú eras rebatista, tú eras casquito, tú eras lo otro y sin siquiera hacerle juicio fusilaba. Se fusilaron allí más de dos mil cubanos. Y ahora que van a tener la oportunidad de poder estar en internet, pueden buscar un sitio en internet donde están los nombres de todas las personas fusiladas que se han podido recuperar, porque hay nombres que nunca se recuperaron. La familia de esos fusilados tuvieron tanto, tanto hostigamiento que tuvieron que irse de Cuba. Y muchos de ellos están aquí. De aquella época y de aquellos hombres que vinieron a este país, tenemos gente que supo en todo momento estabilizarse, porque venía con la moral que había creado el sistema que teníamos en Cuba. Pudieron estabilizarse, pudieron trabajar, pudieron hacerse personas de bien y muchos de ellos hoy son millonarios. Bueno, no tenemos que estar muy lejos porque los tenemos bastante cerca aquí en la Fundación Rescate Jurídico. Tienen una vida por encima del nivel social del pueblo de Estados Unidos. Podemos decirles que fueron cubanos de éxito y que fueron los que hicieron Miami. Miami era casi un pueblo de campo. Y ustedes saben por Miami ahora y ven las carreteras, los lugares y todo eso. Y van hacia otros lugares y ven casitas pequeñas, etcétera, que fue donde primero se establecieron los cubanos. Pero todo eso lo dejaron atrás. Ahora, en esos lugares hay nicaragüenses, ecuatorianos, venezolanos. El cubano de esa época progresó porque era un cubano que traía la moral social de trabajar, de incorporarse a la sociedad y de hacerse parte del medio. Bueno, en inglés se dice, parte del medio ese donde se vive de las leyes y las cosas que se practican en los Estados Unidos. Eso pasa ahora. Siento decirles que el cubano que llega en estos momentos a Estados Unidos no es el cubano de antes. Es un cubano que ya viene con la enfermedad de la sociedad. ¿Cuál es la primera enfermedad que tiene la sociedad cubana? No trabajar. ¿Por qué el cubano no trabaja? ¿Hay alguien que está en desacuerdo conmigo? ¿Hay alguien que está en desacuerdo en que la primera enfermedad que tiene nuestra sociedad es no trabajar? ¿Usted está en desacuerdo? Bueno. ¿Quieren llegar aquí y ponerse a inventar? Yo los voy a dejar participar. ¿Quieren llegar aquí y ponerse a inventar? ¿Cómo inventan en Cuba? Ustedes caminan por la calle en Cuba a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya hay 25 meses dominó donde la gente está jugando dominó y no trabaja. Y la gente quiere trabajar en el lugar donde pueda robar. Y aquí no hay nadie que se deje llegar engaño, que todo el mundo sabe que en Cuba no hay maestro porque no se puede robar en las escuelas. Nadie quiere robar tiza. Nadie quiere robar lámises. Nadie quiere robar papeles. Ni borradores. Ni borradores, correcto. Entonces, en Cuba hay un déficit grandísimo de maestros. No solo por el hecho de que se para poco, que es un trabajo más remunerado, que trabajar con los niños más educados como están en estos momentos. De verdad que es tremendo sacrificio. Y el maestro, igual que el médico, tiene que tener devoción. Porque si no tiene devoción, no puede llegar a realizar bien su trabajo. Entonces, esta capa que está viniendo para Miami en estos momentos no fue la capa de hombres de éxito y de mujeres de éxito que vino cuando destruyeron las familias inicialmente al inicio de la evolución. Esta capa de la sociedad que está viniendo para acá ya está enferma. Y enferma de muchas cosas. Yo les puedo decir, y si fuéramos a ser honestos, sin que esto vaya a poner colorado a nadie, ¿cuántos de ustedes comen en la mesa con tenedor, cuchillo, cuchara, el vaso puesto en la mesa, un mantel o al menos un doble y comen en esa forma con toda la familia a la hora de comerse conversa del día de lo que sucedió? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cómo se comen en Cuba? Primero, la mayoría de los jóvenes comen con cuchara. No saben ni utilizar el tenedor. El bistec lo pican con la mano, no lo pican con cuchillo. Cuando se puede comer un bistecito. Un bistecito de puerto. Mira, un bistecito de puerto, más o menos, se come uno, no sé yo. Porque el bistecito de puerto es lo que se lleva prácticamente a la mesa. ¿Cómo se pica un bistecito de puerto? Bueno, sencillamente, con la mano. Porque todo es así. La educación se fue perdiendo porque la educación la transmiten los padres, la transmiten los abuelos. Esa familia destruida por completo, esa familia que quedó destrozada, no tiene los hábitos que tenían los viejos. han cogido malos hábitos. Y si usted va caminando por Centro Habana, por Habana Vieja, se encuentra, la gente sentada en el borde de la calle con un mil platos. Porque tú dices, no, yo como con el plato en la mano. No, 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 la gente no come ni en plato. La gente come en posuelos. En posuelos plásticos. Así se come en Cuba. En posuelos plásticos, en la mano y con cuchara, sin ningún tipo de educación formal. Porque la educación formal se perdió. Totalmente. Eso también ha enfermado el tejido social. La gente se monta en la guagua. Te pisa. Te pone el sobaco alante de la nariz con una peste tremenda. Y nadie dice que discúlpame. Te empujan. Da lo mismo una mujer que un hombre. En la guagua los policías se sientan. Y tú eres mujer y estás parada delante del policía. Y el policía ni se levanta. Y es una persona que se supone que esté representando el orden público. O sea que se ha ido tergiversando de tal forma la idea de moral, la idea de educación social, que hemos llegado casi a perderla totalmente. Ese es el problema más grave que tienen que solucionar ustedes, que son los que van a participar en la reconstrucción del país. Porque nosotros ya hemos hecho bastante. Aunque vamos a seguir luchando, pero hemos hecho bastante. En mi caso particular que he oído dos veces a misión. Todavía tengo 20 años colgándome detrás de la espalda. Entonces creo que ustedes, que son los jóvenes, que son nuestra esperanza, son los que tienen que solucionar este problema tan grave que van a tener cuando haya un cambio dentro del país. Un problema que de verdad se va a presentar de una manera muy difícil. Porque se imagina, y para todos tampoco es un secreto, que para construir la manzana de Boba tuvieron que importar fuerzas de trabajo. ¿Y por qué importaron fuerzas de trabajo? Ah, porque los trabajadores cubanos se roban el cemento, se roban los ladrillos, y entonces no hubieran terminado de construir la manzana de Boba nunca robando los trabajadores como lo hacen. Y todos sabemos perfectamente que esto sucede así. Y lo último del mundo es que el régimen tenga que importar manos de obra para poder hacer una construcción. Porque además los inversores no quieren, trabajadores cubanos no los quieren. Los inversores saben perfectamente de qué padece el cubano que va a trabajar. Yo pienso que dentro de toda esta problemática, hay otra problemática importante de la que habíamos hablado hace un poquitico de tiempo. Y es el hecho de que ustedes, la juventud cubana, no conoce la historia del cubano. No la conocen para nada. Ustedes sencillamente conocen lo que el DEME ha querido decirles. Y ha querido decirles bastante poco. Les voy a contar una pequeña anécdota. En el Hotel Presidente, que está en la calle G, en La Habana, en esa calle se suponía que iban a estar las estatuas de todos los presidentes, de todos los presidentes que había tenido Cuba. Algunos democráticos, otros no. Pero no obstante, iban a estar las estatuas de todos los presidentes. Yo estaba sentada haciendo internet en el Hotel Presidente, que habían dos muchachos jóvenes, sentados también esperando para utilizar las máquinas. Y uno le dice al otro, mira tu pareja, la base esa de la estatua, no tiene estatua. El otro dice, no, la debes haber llevado a arreglar. Dice, no, no, pero mira, no tiene los zapatos. Dice el muchacho, no, chico, pero eso seguro que se puso mohosa o algo de eso, y con el maricote y se la llevaron a arreglar. Me quedé con la boca abierta. Pero estoy convencida que muchos de ustedes no saben qué estatua había en esa calle, y era la primera estatua de la calle. Estoy convencida que muchos de ustedes ni lo saben porque botaron allí todos. en esa estatua, y bueno, yo hablé con los muchachos que no sabían nada de historia y les tuve que explicar. Estaba la estatua del primer presidente de Cuba, don Tomás Néstor Palma, que fue quien inauguró la República el 20 de mayo de 1902. Entonces, ¿en Cuba no se puede hablar de 20 de mayo? El 20 de mayo es una fecha en que le entregamos a la República a los americanos, en que el presidente era mala gente, etcétera, etcétera. No, él fue un presidente electo, y por consiguiente tiene su derecho a estar ahí, y así del caso no le dio la gana a tener la estatua de Tomás Néstor Palma allí, y mandó arrancar la estatua. Pero el hombre que se debe haber devuelto en el cielo, en el infierno, ¿sabes dónde estaba? Digo, no, no, pero yo te voy a mantener y voy a dejar los pies para que tú sepas que yo soy un hombre con los pies en la tierra. Y ahí dejó los zapatos y no se los pudieron arrancar. Pero quitaron totalmente la estatua. ¿Y cuántos de ustedes sabían que esa estatua era la de Tomás Néstor Palma? No, porque nadie conoce la historia de Cuba. La historia de Cuba ha sido borrada de un solo planazo para entonces dar una interpretación de lo que sucedió desde 1953 a la fecha. Interpretación. Porque la verdad tampoco la dice. Y nosotros sí vamos a tener prueba de que están mintiéndonos desde el principio. Cuando se llevó a cabo el juicio a los asaltantes al cuartel Moncada, cuando se llevó a cabo el juicio a los asaltantes al cuartel Moncada, Fidel Castro hizo una defensa que la llamó La Historia Me Absolverá, que es un nombre copia de lo que dijo Hitler. No se crean que eso salió de su cosecha. Eso ya lo había dicho Hitler. Y con este documento La Historia Me Absolverá, él hace una cantidad de reflexiones. Ustedes se acuerdan que a él le gustaba esto de reflexionar. Hace una cantidad de reflexiones, entre ellas dicen que él estaba haciendo la revolución porque había que darle a cada cubano una vivienda digna. Bueno, hay que ver cuántos de nosotros vivimos en una vivienda digna. Había que darle a los cubanos una despensa llena de comida. Hay que ver cuántos de nosotros tenemos la despensa llena de comida. Y por ahí habló de la salud, del problema de los campesinos, etc. Todo eso fue una gran mentira. Y entonces la historia nos cuenta que este hombre tomó el poder, pero antes de tomar el poder, cuando pensaba tomarlo, empezó a decir mentiras. Y a engañar al pueblo porque ciertamente sus objetivos fueron tres. Primero, como les decía, destruir la familia y así destruir la sociedad. Porque al destruir la familia, destruyó la sociedad. Después destruir la economía. Y ustedes no saben las historias que podemos hacer de la destrucción de la economía. Después de destruir la economía, pues fomentar un régimen totalitario. Con esos tres aspectos, destruía al pueblo de Cuba. Y yo le puedo decir, a partir de todos los años que tengo, de todo lo que he estudiado, de todo lo que he leído, que Fidel Castro odiaba al pueblo de Cuba. Eso para nosotros no tiene la menor duda. Porque todo lo que hizo estuvo encaminado precisamente a estas tres cosas. Yo no sé, porque, bueno, nosotros estamos un poco siempre enfermos, pensando que el que al lado es la seguridad, que el otro es la seguridad. Yo no sé si alguno de ustedes es de la seguridad y me interesa tampoco. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Ustedes tienen el fin de tener conocimiento, de saber la realidad de Cuba, la realidad del mundo. Da lo mismo que sea como que no sea. Si no lo son, muy bueno, si lo son, van a aprender en este seminario lo que es la verdad de Cuba, lo que no les han enseñado los que lavan el cerebro en el país. Y una cosa importantísima es conocer la historia de Cuba, la verdadera historia de Cuba. De esa que les hablé cuando les dije que estaba a lo mal, que ustedes no lo sabían, de esa que les hablé cuando les dije que fusilaron dos mil personas, que muchos de ustedes no lo sabían, que Che Guevara llevaba ahí a la cabaña y decía, bueno, hoy vamos a fusilar 20, saca, fulano, fulano. Y escogía, y a veces ni escogía, decía, vamos a fusilar de la Z5 a la Z3. Y fusilaba esa día con esa gente, con un gusto tremendo de matar, con un gusto tremendo de probar su potencia desde el punto de vista de poder. Y entonces, eso no está escrito en la historia de Cuba. Pero hay quienes aquí, en el exilio, y en otros países, se han encargado de escribirlo y de recordar lo que está pasando, o lo que pasó en Cuba, que ha sido algo de verdad mochornoso para nosotros los cubanos. Y creo que una de las cosas importantísimas para poder quitarle la enfermedad a la sociedad es liberar la historia de Cuba. Es darle al pueblo de Cuba el verdadero conocimiento de la historia, de esa historia que nos ha ocultado toda la vida. de esa historia que cuando fuimos al colegio no supimos nunca. O sea, que es parte también de lo que le queda a ustedes como juventud. Estudiar, estudiar mucho y sobre todo tener conocimiento de por qué se hizo cada una de las cosas que este régimen ha hecho. Que no las ha hecho ni por gusto ni por nada de eso. Las ha hecho con mucha conciencia. Con esa conciencia destruyó la ganadería. Con esa conciencia destruyó la agricultura. Con esa conciencia destruyó la infraestructura del país. o sea, que nosotros no tenemos ni agua, ni luz, ni gas en todos los lugares del país porque nadie se ocupó de eso. Independientemente que dicen que era una revolución social. Algo que fue de verdad una de las grandes mentiras que el régimen dio. Nosotros podemos hablar mucho tiempo acerca de estas cosas. Pero yo quisiera tener algunos intercambios entre ustedes conmigo y entre ustedes mismos acerca de las vivencias de su pueblo. acerca de cómo ustedes pueden transportar el problema de la enfermedad de la sociedad al lugar donde viven. Y bueno, yo les ponía de ejemplo a los manzanilleros y les decía bueno, la pobre gente de manzanillo se tiene que acostar a las seis de la tarde. Si se acuesta a las seis de la tarde tiene que ser gente que se siente mal, que está disgustada, que no puede tener acceso a nada y que por consiguiente desde el punto de vista social no encaja. También estábamos hablando de los gays, de las lesbianas, etcétera, que tampoco encajan porque como quiera que sea, en Cuba hay homofobia porque no es una cosa que se quita de una sola vez ni porque Mariela Castro ponga a la gente a bailar conga en el medio de la rampa. un baile de poca en el medio de la rampa no le quita a la gente el pensamiento homofóbico que se ha creado durante más de 50 años. Por consiguiente, todas estas cosas han enfermado nuestra sociedad. Y yo quisiera más o menos que algunos de ustedes vieran vivencia de lo que pasa en sus respectivos lugares que ustedes estimen que es parte de la enfermedad que tiene el tejido social. Y también quisiera oír su opinión acerca del hecho de que ustedes como jóvenes tienen que estudiar la historia de Cuba que no la conocen. Hubo quien habló de la Constitución de 1940. Perfecto. Sabe que hubo una Constitución de 1940. Pero hubo una Constitución en 1901. Hubo una Constitución que puso Batista después de que tomó el poder por la fuerza. Y entonces hay que saber cuántas Constitución ha habido en Cuba. ¿Por qué en cada momento histórico se ha hecho necesario una Constitución? Y todos deberían conocer la Constitución de Jimaguayú, la Constitución de Guaymano. Deberían saber el 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 el